Incremento de las altas temperaturas está afectando al sector ganadero del estado, debido a que la sequía está acabando con los pastizales y secando el agua de los pozos, porque en algunas zonas críticas de la zona limítrofe están pasando por una temporada grave y esperando que comiencen las lluvias. A estos soles, que tiene pasto, ya el pasto está deshidratado, está seco, y ahí muchos también no tienen, ahorita están recurriendo a los suplementos, como es la pollinaza, los jagüeyes están quedando sin agua, y al querer ir a tomar agua, bueno, se quedan atascados y son pérdidas. Entonces, pues vamos a esperar, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay de otra más que esperar las aguas, que vienen a finales de mayo, junio, y bueno, ya estaríamos viendo cómo reaccionan. El presidente de la Asociación Ganadera Municipal aseguró que cerca de 80 cabezas de ganado se encuentran en riesgo en las zonas limítrofes como Miguel Alemán, Nuevo Becar, Tres Garantías, donde está muy acentuada la sequía y el ganado se está quedando sin alimento, lo que afecta gravemente al sector ganadero. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.